Hoy 31 de octubre del 2022, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este su canal y seguidores de los grandes maestros. Hermanos, hermanas, pues miren, había subido videos porque YouTube los estaba bloqueando, mis videos, por ciertas cosas que le incomodan a esta plataforma. Miren, todo lo que es luz les molesta a la mayoría de las personas. Por ejemplo, al Dr. Suárez, Frank Suárez, cuando lo arrojaron, creo que del quinto piso, no sé dónde es ese señor, creo, por estar dando la cura y la información para la cura de muchas enfermedades. Y entonces prefieren eliminar a las personas que traen luz a este planeta, ¿me entienden? Por desgracia, no todos los doctores tienen esa conciencia para poder dar información sobre qué nos enferma o ciertas cosas, ya que la mayoría de los doctores trabajan para las élitas poderosas, donde solamente mantienen enfermo a la humanidad. Pues, cambiando de tema, muchas de las personas que están aquí como seguidores de este canal y estudiantes de este canal, muchas personas quedaron, vamos a decirle así, esperando ese día que era el gran cambio. Pues, déjenme decirle todo esto. Se han puesto varias pruebas a lo que estamos como estudiantes de la NISO y se está sacando esta información para ver cuántos en realidad han podido comprender los videos y el significado de cada video de los míos y de los grandes maestros. Entonces, nosotros como estudiantes de la NISO tenemos que estudiar, tenemos que analizar lo que estamos haciendo y lo que estamos oyendo, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, aquí hay personas en este canal, dando sus comentarios de que no ocurrió nada en septiembre y que un falso profeta, miren, no saben ni el significado de un falso profeta, no saben de lo que el sed de la oscuridad ha ocultado. De hecho, lo más importante no lo pueden hacer estos seres que están bloqueando mi canal, dando comentarios negativos, porque en realidad los videos que hemos estado dando nosotros, por parte también de los maestros y los maestros también, sus mensajes, son para que pudieran abrir su conciencia, regresar o retornar a nuestro gran padre. Entonces, como estos mensajes son luz, a muchas personas les molesta, inclusive a los grupos de YouTube, inclusive de los mismos grupos, a ciertas personas les molesta y les estorba, cuando ni siquiera se han puesto a analizar, ni ha estudiado bien los mensajes a profundidad y prefieren estar criticando a su hermano y destruyéndolo. A través de los días que hemos pasado estos grupos, más que nada, el grupo más que ha atacado más al hermano, al hermano, se llama los guardianes del universo AC, creo que se llama. Estos grupos, estos grupos, se supone que se están enseñando a respetar al hermano y amar al hermano y aceptar al hermano, más no practicar lo que es negativo. Los mismos maestros lo han dicho en todos sus videos ahí. Entonces, estos o estas personas son, vamos a decirle así, un estorbo o un tropiezo para la misión. ¿Por qué? Porque a todos se nos ha enseñado por igual sobre el respeto al hermano, respeto a la creación y que no tenemos ningún derecho ni de exigir, ni de pedir para bloquear a alguien como lo ha hecho esta Ivette Navarro, donde ha pedido inclusive, pues ahí está su demanda. Les voy a poner este consejo también. No sé si lo hayan oído o se acuerdan de ese video del maestro Alanizo, donde él dice que hay alguien que está usando sus videos y que le van a meter un virus a ese canal. ¿Me entienden? Se llama Luz Divina, se llamaba ese canal y donde estaban usando los videos de los grandes maestros, pero lo estaban haciendo por otra cosa. Entonces, los grandes maestros le mandaron avisar varias veces que si seguían usando sus mensajes, pues se les iba a caer un virus a esa computadora de estos que estaban trabajando con sus videos. A eso se refiere Alanizo de que han estado usando su información indebidamente. Por ejemplo, yo, ya me hubieran bloqueado mi canal los maestros. ¿Me entienden? Entonces, como no lo han podido bloquear mi canal, porque yo, si estuviera malo, maestro, ya lo hubieran bloqueado. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué Ivette Navarro pidió a los grupos a WhatsApp? Ahí subí la información y YouTube está preparado para borrar todo eso, para que los demás grupos no sepan la verdad. Y el pedido que hizo Ivette Navarro al pedir, ahí está la historia, al pedir que bloquearan mi canal y a Alejandro Rizzo y a otros que estamos en esto. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que se supone que está estudiando en el amor y está comprendiendo al hermano y enseñándose a amar para amar al hermano, lo cual no lo pueden hacer? ¿Me entienden? Entonces, están atacando, pero no se han dado cuenta, la mayoría de estas personas que están en contra de Mario Carrillo y los demás del grupo La Verdad Usara Libre, no se han dado cuenta que están utilizando esa parte oscura para detener la misión. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que varios están en el mismo grupo de esta persona y están bloqueando mi canal y están tratando de sacar a ciertas personas que son mis seguidores, porque no estoy dando un mensaje de amor y de esperanza según ellos. ¿Me entienden? Pero como se sienten jueces y se creen que tienen la verdad, porque según siguen solamente los maestros, pero lo más sencillo no lo han podido aplicar ante esos mensajes y ante el hermano, porque al hermano solamente tenían quien comprenderlo, pero no lo pueden comprender. ¿Por qué? Yo lo voy a decir por qué. Porque el ser de la oscuridad los tiene atrapados con ese ego y no quieren que la gente se unifique con Mario Carrillo, porque sabe que al unificarse los grupos con Mario Carrillo, sabe que van a suceder la magia esa que van a bajar las estrellas. Entonces, por eso es de que el ser de la oscuridad los tiene atrapados pidiéndole a Ivette Navarro de que me bloquee a mí para que no le llegue este mensaje o la parte oculta de los mensajes. Por eso lo hemos estado subiendo a Facebook y a YouTube para que la gente pudiera despertar su conciencia y pudiera ver los mensajes en realidad, la parte oculta de los maestros. ¿Me entiendes? Pero como es muy astuto, este ser de oscuridad usó a Ivette Navarro para utilizar a los demás grupos para que pudieran bloquear todo esto. donde viene la parte oculta de cada mensaje que lo hemos puesto en cada de los videos que están ahí de los grandes maestros, está pues por parte del canal donde estamos nosotros. Ahí está y sale la parte esa donde los grupos, esos, yo los subí, ese grupo, el audio, donde Ivette Navarro dice esas palabras, donde dice que la disculpen, que porque con tanta lata que está dando, pero que les pide a todos los grupos de WhatsApp que si pueden, todos unificados, unidos con ella, si pueden bloquear el canal de Mario Carrillo o la verdad o Sara Libre, o si pueden también a Alejandra Rocha también, si la pueden bloquear a Alejandro Rizzo y todas estas cosas que han estado sucediendo. Entonces, si nosotros no podemos hacer eso, porque los maestros nos lo han pedido con mucho amor y con todo su corazón de que no podemos estar destruyendo la imagen de alguien. Así de que le mando saludos. No se preocupen por el que dirán si se cumplió o no se cumplió. Lo más importante de la raza humana es que no pueden respetar ni su propio cuerpo como para poder estar esperando algo que no se han ganado. ¿Me entienden? Entonces, lo más fuerte son aquellos que pudieron entender el mensaje de lo que estamos en esto. Recuerden que la clave es el amor.